y regiones de nuestro hermoso y querido Estado Guerrero. Quiero dar las gracias porque con esto nos da certeza jurídica sobre nuestras tierras y con ello nuevos horizontes. Y por qué no, altura de miras, como dicen los expertos, ¿no? Porque representa acreditar garantías ahí donde se requieren, hacer proyectos, invertir recursos y en consecuencia trabajar con amor y ganas el campo que mucho lo necesita y así contribuir a la producción de alimentos y al desarrollo de nuestro Estado de Guerrero y de nuestro México. Muchas gracias, mil gracias a todos y les pido un fuerte aplauso para el señor gobernador, para los funcionarios de gobierno y autoridades que hicieron posible este programa. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 ¡Gracias!